¡Pablo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, señor? No me he acordado de enviarte un mensaje. Yo pensaba que me iba a saludar previamente. Yo estoy aquí feliz, ya sabes, Pablo, porque me tratáis como un rey. Pero tú madrugas, ¿no? Madrugo, madrugo. O sea, de aquí a dormir. De aquí a dormir, pero ya, vamos. Oye, por cierto, te vi la fiesta esta de hola de los piratas, anda que llamáis. Me pillaba cerca. Si hubiese apuntado seguro. Vamos, si me hubiera apuntado. Por aquí no me quieren ver, pues me voy a Malta. Muy bien, ¿y qué tal está ahora? Pues mira, ahora mismo no estoy. Tú me buscas en San Senso, y tampoco. Mi hijo no me deja. No te dejas, ¿qué pasa? No te doy pena. No te doy pena. Lo siento mucho. Me he equivocado y... No volverá a ocurrir. ¿Qué le ha dicho su hijo? Pues mira, me dice que se llama mucho la atención. ¿Y yo qué quieres que hagas? Y yo llevo el flow conmigo. Ya sabes, soy ingobernable. Soy como rey tangana. Mira, ponme la bola. Y una muleta, para poder apoyarme. Y unas regatas, para poder airearme. Y un jet privado, para poder desplazarme. Y unos amigos, para poder gorrearles. ¡Olé! ¿Cómo os oyes? ¡Ay, Dios mío! No la metas, no la metas. No, no, no. No me va a mandar mensaje ahora. Yo sé que le gusta. Yo sé que le gusta mucho. Y tiene usted un lío con Hacienda, ¿no? Al final, los jamones. Y dale. Los jamones. Sí, sí, claro. Vamos a ver, Pablo. Yo te digo en serio. Yo nunca he pagado por los jamones. Ni por las jamonas. Vamos a ver. Yo creo que los jamones no los hemos declarado ninguno. Ninguno. Cacerías, yo no voy. Hombre, ¿tú declaras las anchoas de Revilla? No. Pues ya está. ¿Declaras los bolos? No. ¿O te invitan algo? ¿Cuando me invitan qué? Sí, algo. En un viaje, ¿o me invitan? ¿No declaras? No, no declaro. ¿Cuando fuiste a la limosina, la declaraste? No, pero lo pagas. Yo no sé nada de aviones privados. Parece que ahora el acosado estoy yo. Os habéis puesto los dos. Como se nota que sois amiguitos. Es que es verdad, Juan Carlos. Mira, Juan Carlos ahora declaró todo. El aire, el agua, el maserati, hasta el avión privado en el que viajo. Es que de verdad. Yo creo que Hacienda me tiene manía. Hombre, manía. A ver, mira. Españoles. A ver cuál es mi cámara. ¿Esa? ¿Esa? ¿Esa de ahí arriba? ¿Aquilla? ¿Aquella de allí? No. Esta. Españoles. Me llena de ruido y insatisfacción deciros que hay que hacer bien la declaración de Hacienda. Porque Hacienda... Somos todos. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Ha visto usted las fiestas de su prima, la reina Isabel de Inglaterra? Otra. Otra. De verdad, no me hables de eso. Ella monta las fiestas y todo el mundo la quiere. Yo llevo toda la vida montando fiestas y me mandan a tomar por saco. Hombre, es que es de verdad. La gente me tiene manía. La reina. ¿Explicaciones de qué? Sí. Pero es que era... No se empare, es que era el jubileo. Sí. Yo tampoco la veo tan mayor. ¿Qué quieres que te diga? Yo la veo en mil... ¿A quién? ¿A la reina? ¿A la reina? ¿No? No digas eso. Bueno... Lo siento mucho. Me he equivocado y... No volveré a correr. Con esta frase, entre tú y yo, lo tienes todo arreglado. Tú hazte lo que quieras. Y luego dices... Lo siento mucho. Eso era antes, majestad. Ahora ya... Hemos perdido esa tradición judeo-cristiana. Claro. Y una curiosidad. Si no puede venir aquí en verano, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a estar? Bueno, pues me quedo en casita. En la boda viviendo Antena 3. Viviendo a Susana, la ruleta de la suerte... ¡Yo no voy a estar! ¡Yo no voy en breve! Vosotros repetís, ¿no? Hacen repetidos. Ah, pues eso. Menos padre, todo. ¿El programa padre? El padre no... No, a usted no le va lo de la tienda. Y no sé si me sale algún trabajo. Tú ya estás cerrando la temporada que viene. Claro que sí. Porque imagínate, yo ahí en la mesa, la cuarta hormiga. Trancas, Barrancas, Petancas y Monarcas. Por lo de Pilar Rubio. De Pilar Rubio. La sección esa que hace Pilar Rubio del... No sabes cómo desfilo. Pues no me he hinchado de desfilar. ¿Sí? Sí, que es... Mira, a ver. Valdi, ponme música de desfile. A ver. ¡Valdi! ¡Aplausos! Sí. Avail, ponme música de desfile. ¡Aplausos! 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 ¡Así, a ver! Carlos, muchas gracias. Le agradezco la visita. Susano, te llamo. Susana, estás entre bien y un poco incómoda. Ya sabes que yo tengo mucho sentido del humor. Eso es verdad. Le agradezco la visita. Un abrazo.